Ha llegado un superman contra mi kriptonita Sube al uberman y vamonos a buscar guita Lo tuyo chistes malos como en vaya semanita No de la murga callese y vaya semanita Esto es amor por el hip hop No preocupación por las putas criptos Entiendes men, que es el RAP Mis discos son cotizados como NFTs Fino y afinado como un diapasón Contando batallitas de lo que un día pasó Melodías con clase, la base y son Embarazo psicológico, test positivo, ay son Dejando las cosas en claro mi hermano Luchando contra raperitos de mercado Tienes toda la cara de ir a campamentos de verano Yo con colegas a Las Vegas a veranos Homie, en la terraza tomando cubatas Legendario limón, cuba en bata Acabe como una cuba o lata La tará que llevaba puesta no salió barata Chata, unos tampoco y otros tanto Dejo loco, llevo cual que quiso tirarse al barranco Ha salido de mis huevos humo blanco Ya tenéis papá nuevo Ahora me voy para el estanco